Sí, muy buenas tardes. Lo cierto es que fue un debate bien complejo el que se dio ayer en el Senado en este debate para aprobar en general esta ley Gabriela, paréntesis, ley Gabriela, que lleva el nombre de Gabriela Alcaíno y que fue esta joven asesinada por su cololo el año pasado, pero que también este hombre mató a su madre en la comuna de Maipú. ¿Por qué decimos que fue un debate bien complejo? Porque dentro de esta discusión hubo parlamentarios del oficialismo, principalmente de la UDI, que lo que querían era que se aplazara esta votación y que volviera a la comisión de constitución. ¿Por qué? Porque dicen que este proyecto no garantiza la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, que se debe establecer el mismo nivel de pena para cuando se agrede o se mata a una mujer, pero cuando esto ocurre al revés también, cuando es una mujer la que agrede violentamente o bien también asesina a un hombre. Es así entonces que finalmente se alcanzó un acuerdo para seguir adelante en el Senado, que este tema no se viera, es decir, que no se aplazara la discusión, ya sea, por 30 votos a favor y dos abstenciones, que se logró la luz verde y que así pasa a la primera piedra de tope esta ley Gabriela, que está desde el año pasado en el Congreso, que ha sido una iniciativa netamente de la familia, pero que para poder seguir adelante han tenido que buscar apoyo político, y es así entonces como fue la diputada del Partido Comunista, Carol Carriola, que se sumó a esta bandera de lucha. Pues bien, vamos a revisar a propósito de lo que les decía yo, de estas diferencias, discusiones que se dieron en el Congreso, lo que dijeron algunas parlamentarias y también lo que responde la Ministra de la Mujer. Hay otros que creemos que el aumento de penas tiene que ser para ambos casos cuando el crimen se produce en un pololeo, para cuando la víctima es una mujer y también para cuando la víctima es un hombre. Porque si es que nosotros legislamos, tal como el proyecto está propuesto actualmente, lo que va a ocurrir es que si es que la víctima es un hombre, como este joven de 17 años, que fue asesinado por su ex polola, en ese caso no vamos a tener una pena más alta. Nosotros estamos convencidos que sí podemos hacer diferenciación normativa, porque todas las leyes, la Constitución, tiene un trasfondo cultural y que expresa la discriminación, la opresión estructural que vivimos las mujeres en la sociedad. O sea, las normas no son inocuas. Vemos que en esto el gobierno podría haber tenido una voluntad distinta, que es haber cumplido el compromiso. Si ese compromiso se hubiese querido cumplir, que era el compromiso de que en julio esta ley fuera ley de la República, hoy día las cosas serían muy diferentes. Y de hecho es más, varios de los femicidios que han ocurrido de la fecha hasta ahora, de los cuasi-homicidios que tuvimos hace, de hecho ayer hubo un cuasi-homicidio que podría haber sido calificado como un cuasi-femicidio, que era lo que correspondía, finalmente a nosotros nos parece que ese tipo de situaciones no pueden seguir quedando en impunidad. Y lo estamos respaldando primero porque nos parece que es un proyecto, es una modificación a la ley que cierra ventanas de impunidad hoy día. Hoy día cuando un hombre asesina a una mujer con quien ha tenido una relación sin convivencia, es un delito calificado como un homicidio simple, y por tanto su pena máxima está muy lejana de la pena máxima que puede obtener el autor de un femicidio que es perpetua calificada. Bueno, hay que decir eso sí que durante la jornada de ayer en el Congreso la ministra también respondió a este punto que decía la diputada Carol Cariola respecto de los tiempos. Lo que explicaba la ministra es que hay que respetar precisamente todo el periodo que necesita el Congreso para discutir una ley como esta. Y hay que decir que si bien las parlamentarias se pusieron un plazo de siete días para poder revisarlas en las comisiones unidas de la Constitución y también la comisión de la mujer, esto después tiene que pasar nuevamente al Senado para que se vote en particular y terminado ese trámite debería pasar a la Cámara de Diputados. Pero lo que pide la familia y también algunos es que se le ponga discusión inmediata lo que coincidiría entonces con estos siete días. De todas maneras continúa el trámite de esta ley Gabriela que es apoyada por una serie de organizaciones sociales que ha impulsado a la familia desde los pocos días después que fue asesinada Gabriela Caín, su mamá también, Carolina Donoso y que conmocionó por supuesto al país. Seguimos atentos a la discusión sobre este proyecto de ley. Muchas gracias Pamela por este despacho. Buenas tardes.